Y también para iniciar una discusión sobre la ley de competencia y además se incluyeron algunos temas de manera muy transparente para el orden del día de la sesión de mañana, como por ejemplo la solicitud de permiso para ausentarse en las funciones como diputado al diputado Jonathan Mencos, que estaría siendo nombrado por el presidente como ministro de finanzas. Así que, pues si tienen algunas dudas, a la orden. Con relación a estas dos mesas, el trabajo, ¿cómo sería la selección de los que los integrantes y cuánto tiempo deberían trabajar en estas sesiones para la presentación? Sí, tenemos que todavía presentar los detalles, vamos a conversarlo en la próxima reunión de la Junta Directiva, por eso es que no vimos detalles hoy, sino que queríamos anunciar que esto será presentado para la próxima semana. Estas son algunas de las iniciativas que se han dado a otro caso de los proyectos. Así es. Con el resto de iniciativas, en alguna manera, por favor, un parque, que está guiando esa política, también se va a dar una inversión de empresas de trabajo para ello. Hay algunas que tienen una particularidad, por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos, como bien mencionaba uno de los diputados, que es Sal Alacame, que es coordinada por el Tribunal Supremo Electoral. Otras que serán presentadas por cada uno de los bloques legislativos. Sin embargo, estas en particular, consideramos que sí requiere una amplia discusión, no solo de los diputados y diputadas, sino que de todos los sectores sociales de Guatemala. Entonces, pues por eso decidimos tratar de tener un mecanismo más amplio de discusión. ¿Cuáles son las otras iniciativas que se acuerdan? Hay muchas otras. Yo no tengo un listado realmente ahorita y, de hecho, se mencionaron otras que no fueron explícitamente un acuerdo. Entonces, pero será con total transparencia cuando empecemos a abordar la discusión de las mismas. ¿En qué manera, para mí, las iniciativas se reciban? Ah, bueno, se estarán leyendo absolutamente todas las iniciativas de ley. Recordemos que las anteriores juntas directivas lo que hacían era decidir leer solamente las iniciativas que le interesaban a un bloque oficialista. Y el resto ni siquiera las leían. Yo presenté una iniciativa el primer año de legislatura, pasó todo el Congreso y no se leyó nunca. Y eso tiene que acabarse, por ejemplo. ¿Sí, sí, podrían ser leídas por fecha? Sí, sí, podrían ser leídas por fecha. No hay un método, pero lo que sí se puede garantizar es que todas se van a leer. Presidente, que en esta abandada se leía cuando llegó al Congreso, se caracterizó precisamente por renunciar a la orientación de los seguros. Eso lo va a discutir la Junta Directiva ahora para que sea general. Y como también lo mencionaba el Deputado Cristian Álvarez, de evitar que no se vengan a alucinar. Eso lo tienen contactado. Sí, esos temas se van a llevar a discusión de la Junta Directiva. Por el momento, cada bloque estará tomando sus decisiones. En mi caso, por ejemplo, yo no voy a utilizar la caja chica que tiene la presidencia, no voy a utilizar el fondo rotativo que tiene la presidencia, entre otras cosas. Sin embargo, va a ser una discusión que yo voy a llevar a Junta Directiva. Por el momento, el día de hoy, como podrán haber visto, no se dio comida para los diputados, simplemente se llevó café y agua. También lo del seguro siempre ha sido un tema que se han mencionado. Sí. Algunos se negaban a que se licitara. Son seguras que se han convertido en el pleno. No, de hecho, hay varias alternativas con el tema del seguro y también decir que estos ya están adquiridos. Es decir, ahorita no podemos tener una decisión para no aceptarlo. Ya están pagados, fueron pagados por la Junta Directiva anterior. A mí, en lo personal, me gustaría hacer una propuesta también para que el ICC pueda empezar a reconocer a los diputados como parte de su afiliación, entre otras cosas, ¿verdad? Pero eso se verá posteriormente. El diputado mañana es la distribución de conocimiento de trabajo. Así es, ¿correcto? ¿Se generaban en el estado y cuántas comisiones de conocimiento de trabajo? No, no lo tengo. Ahorita me recuerdo más o menos. Si me preguntan un bloque, lo mejor tengo el número exacto, pero no lo tengo ahorita distribuido. En cuanto a las primeras tres bancadas mayoritaria, hace bien tocaría... Cinco. Cinco comisiones son las que tocan. En cuanto a las comisiones, están muy buenos y sencillas. Hay una propuesta que se estará leyendo mañana en el pleno. Gracias, presidente. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Gracias. Representando al país. Esto es Canal 9. El canal del Congreso de la República. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!